hoy vamos a realizar esta bonita y fácil pulsera espero sea de su agrado y se queden a ver el vídeo voy a utilizar tres cristales del número 10 en diferentes tonos cristal del número 2 separadores alambre del número 22 y nuestro hilo chino lo primero que voy a hacer es tomar 20 centímetros de alambre número 22 y lo voy a poner así a la mitad ahora voy a tomar mis pinzas con la que hago los engarces y voy a sostener así mi alambre ahora los voy a hacer así para que se haga un como un ojito y voy a darles vuelta así de esta manera hasta lograr esto ahora lo que voy a hacer es colocar un cristal del número 10 por mis dos alambres así de esta manera ahora los voy a separar y voy a colocar seis cristalitos del número 2 en cada alambre en cada lado esto es opcional los colores ustedes los eligen o como les digo puede ser de un solo tono entonces aquí ya tengo mis dos alambres con seis cristales ahora lo que voy a hacer es tomar las dos puntas voy a pasar un separador por mis dos alambres así de esta manera no se preocupen sino que el aspecto redondo eso al final lo podemos ir dándole forma entonces bueno lo tenemos así ahora voy a colocar mi cristal del número 10 ahora ya que tengo esto voy a poner nuevamente seis cristales de cada lado ya que tengo esto otra vez voy a juntar mis alambres y voy a pasar mi último cristal del número 10 ahora lo que voy a hacer es empezar a darle un poco de forma aquí a mis alambritos ya que tengo esto voy a juntar mis hilos de esta manera y voy a empezar a darles vueltecita para enroscarlos así unas cinco o seis vueltecitas nada más ahora voy a cortar ese alambrito y voy a planar muy bien con mis pinzas ya que me queda solamente un alambre voy a hacer un engarce de rosario o nudo de rosario como ustedes lo conozcan y voy a darle aquí vueltecita voy a darle unas cuatro voy a cortar el excedente de hilo y lo mismo vamos a aplanar la punta pues para que no nos vaya a dañar nuestra pieza nuestra piel nuestra ropa etcétera entonces aquí simplemente aplanamos más para que ese nudito se meta en nuestro cristal del número 10 y seguimos dándole forma ya que terminamos de hacer pues el centro de nuestra pulsera voy a pasar mi hilo chino así de esta manera juntando mis dos puntas y ahora voy a hacer un nudo simple con mis dos hilos yo corte 20 centímetros de hilo chino de cada lado así de esta manera hacemos lo mismo del otro lado como ven es algo muy rápido muy fácil muy sencillo ahora voy a poner mi pulsera de esta forma apoyándome con un poco de cinta adhesiva para hacer el cierre de nuestra pulsera y es como todas nuestras pulseras de hilo con el nudo plano si ustedes no saben cómo se hace el nudo plano les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el vídeo donde hago este tipo de nudo más a detalle entonces bueno aquí como saben llegamos a los nuditos deseados cortamos el excedente de hilo y quemamos las puntas por último en las puntas únicamente voy a colocar un cristalito en cada una voy a hacer un nudo simple voy a cortar y lo mismo voy a quemar entonces esto lo hacemos en nuestros cuatro hilos que nos quedaron y este sería el resultado espero les sea de utilidad del vídeo y les haya gustado los invito a que se suscriban no tiene ningún costo a que me dejen sus comentarios y me regalen un like gracias 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 gracias